El 7 de junio se celebró el Día Mundial de la Conciencia del Tourette y por esa razón este jueves acá en la Unidad Pedagógica Rafael Ángel Calderón, guardia ubicada en Barrio Cooperativa en San Isidro del General, en el gimnasio propiamente hubo una actividad bastante importante de muchísima empatía. ¿Y esto por qué? Porque un estudiante de segundo nivel de este centro educativo tiene este padecimiento, que ha venido a enfrentar muchísimas situaciones a la familia, a conocer un poco cómo ayudarle a este pequeño a salir adelante, a cómo la población aprenda a aceptarlo y cómo también las personas conozcan un poco más sobre este tema del Tourette. Y es que precisamente con ese fin es que también las autoridades de esta institución apoyan este tipo de actividades. Escuchemos este caso propiamente acá, con lo que nos explica la madre del menor. Matías tenía seis años cuando él empezó a hacer movimientos con los ojos, entonces creímos que era la vista. Lo llevamos de una vez a hacerle los exámenes, sí salió que necesitaba lentes, pero él siguió haciendo más movimientos, ya no eran solo los ojitos, sino eran movimientos musculares, el rostro, lo movía para la izquierda, para la derecha. Entonces fue cuando ya yo dije, no, esto no es normal. Entonces buscamos el neurólogo en San José, la doctora Díaz, ella nos lo atendió y fue la que nos dio como el diagnóstico y nos dijo, es como síndrome de Tourette, pero hay que dar tiempo, ocho meses de tiempo, porque como estábamos en pandemia también, podía hacer estrés por estar encerrados y todo eso, ¿verdad? Entonces le mandó un tratamiento muy fuerte, me lo tenía como drogado, él pasaba dormido, con mucho dolor de cabeza, lloraba mucho, más estrés, entonces entre más estrés, más tic hacía, ya más fuertes, ya no eran tic, que nada más usted lo volvía a ver y usted decía, mira, ese chiquito mueve los ojos, el cuellito a veces le llegaba hasta aquí abajo y lo tiraba para atrás y era algo, bueno, fue un sufrimiento muy fuerte, fue una etapa muy dura. Se habló de una fundación, Azocota, esa fundación es síndrome de Tourette, ellos nos han ayudado muchísimo, la psicóloga, nos conectamos por Zoom, porque como es en San José, entonces no podemos estar presencial, pero ellos nos ayudan, todos son talleres virtuales, entonces ellos han sido parte esencial de esta etapa de aceptación. Matías tiene 8, Matías está bien y como a los 6 meses, como que ya el tratamiento no hace efecto, entonces hay que ir donde el doctor, porque es, digamos, si Matías sube peso, entonces digamos, ya el tratamiento no está adecuado para la edad o la estatura o el peso de él, entonces ya tienen que darle una dosis más fuerte. Les mencionamos que el síndrome de Tourette es una afectación propiamente a nivel del sistema nervioso, el cerebro y los nervios, que hace que las personas produzcan movimientos y sonidos repetidos que no pueden controlar, son llamados tips motores y vocales, es importante que conozcan que muchas personas pueden tener este padecimiento, sobre todo chicos muy jóvenes y también adolescentes, porque el objetivo propiamente también de esta actividad era hacer conciencia sobre este tema. Nosotros también conversamos con la mamá y ella nos explica algunas experiencias que ha vivido a raíz de esta situación con su hijo. Lo que fue la misa de las cenizas, él estaba muy mal, él estaba en una crisis muy mal, pero uno como es católico y mi creencia de ir a la iglesia y llevarlo, y yo lo llevé. Fue la peor pesadilla que pudimos vivir, porque estando en la iglesia la gente nos volvía a ver, la gente nos hacía caras de asco, y entre más el niño veía a la gente viéndolo, entonces él más tos, le dio más tos. Este decía, me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir, mami, yo me quiero ir. Entonces yo le decía, mi amor, acuérdese que usted no tiene que adaptarse a la gente, la gente se tiene que adaptar a usted. Usted es un niño que tiene este síndrome y estamos trabajando en aceptación, entonces, si ellos lo ven a usted con cara de asco, demuéstrele que a usted no le importa, porque él es el que tiene que estudiar, tiene que leer y tiene que tener empatía con nosotros, y de aquí no nos vamos a ir, y nos quedamos hasta el final. Cada persona que tiene este síndrome del Tourette, o esos famosos tips nerviosos que se pueden estar presentando, como lo mencionábamos, son movimientos involuntarios, desde mover la boca, las manos, tener algunos sonidos también que se generan de manera involuntaria, por esa razón también acá, como les mencionaba, en el centro educativo buscan hacer conciencia sobre este tema, escuchemos aquí las autoridades. Son realidades que viven las familias, en este caso hoy, pues estamos haciendo una actividad de concientización sobre lo que es el síndrome del Tourette, enseñándole, explicándole a la institución, a los estudiantes, un poquito para que ellos aprendan a comprender, a entender, a tolerar y a respetar situaciones particulares, no solamente del niño que tenemos acá, que hay un chiquito con ese síndrome del Tourette, sino también de todos, entendidos de que todos somos diferentes, pero tenemos los mismos derechos. Todas estas actividades exactamente son para eso, para que las personas entiendan, lean, se informen, tengan empatía con las personas, porque no es solo este síndrome, hay muchos síndromes, y digamos, al menos yo me di cuenta que este síndrome existía porque mi hijo lo está padeciendo, sin embargo yo, si yo no hubiera leído, o no me hubieran dado este diagnóstico, yo no me doy cuenta ni que existe, porque yo he visto personas con tic, y yo digo, mira, esa señora tiene un tic, pero no sabemos qué va a fondo de ese tic, qué enfermedad puede estar pasando, esto es un síndrome. Y es que también a nivel del aula es importante hacer este trabajo donde también los mismos compañeros aprendan a conocer este padecimiento y también puedan aceptarlo, tener mucha empatía con él. Escuchemos. Bueno, realmente fue todo un reto, porque yo mismo como educador tuve que foguearme este año sobre este síndrome, y al principio fue muy difícil, porque hubo compañeros que no eran compañeros de él el año pasado, entonces como dice usted, hubo momentos en que hablé con la madre que él no viniera para poder hablar con la población estudiantil y así poderlo aceptar, porque este año fue un año muy, donde el síndrome se presentó muy fuerte con tics, entonces los estudiantes le tenían como ese miedo, no querían acercarse, pero hoy podemos decir en este día en junio que ya la población es uno más, él es uno más y hemos logrado también un reto que tuve y me siento muy contento, es que en estos días se le quitó todo tipo de adecuación y es un estudiante normal, súper inteligente y trabaja por sí solo. Así que de esta manera, la familia de este pequeño de segundo nivel, de esta unidad pedagógica tomó la decisión de hacer un día bastante creativo, bastante lleno de muchísimas actividades recreativas, donde todos pudieran disfrutar y por supuesto también que conocieran sobre este síndrome del Tourette, que bueno, afecta a este pequeño, pero también podrían haber muchos más que tengan este tipo de padecimientos y que aún no lo saben, por eso hacen un llamado a los padres de familia, a que si detectan alguna situación, pues acudan prontamente a los especialistas para que puedan determinar y darle el tratamiento correspondiente a estas personas. En cámaras, Alan Cascante, les habla Carmen Picado Navarro para TV Sur Noticias.